...también momentos que fueron terribles, Carla. Así es, iniciamos con el Lokomotiv Laroslav. En 2011 el club ruso de hockey sobre hielo viajaba hacia Minsk, Hielorrusia, pero su avión se estrelló en un río. Pavol Dmitre, exjugador de la NHL de Norteamérica, estaba entre los fallecidos. Bueno, la número 9, en 1979, los jugadores del club de fútbol soviético del PactaKor perecieron cuando el avión que tripulaban chocó en pleno vuelo contra otra aeronave sobre Ucrania. El equipo italiano de natación, en 1966, los nadadores viajaban a Bremen cuando el fuerte viento hizo que el avión volara demasiado bajo hasta que un ala tocó el suelo. Ahí se dio la catástrofe. Desgraciadamente, en aquel accidente nadie sobrevivió. En la posición 7, nos vamos a 1961, Green Cross, el entonces club de fútbol chileno sobrevolaba los Andes hasta que su nave chocó contra el cerro Las Ánimas. Ninguno de los pasajeros y tripulantes sobrevivió al siniestro. El equipo de fútbol americano de Marshall regresaba a casa tras una derrota contra East Carolina. Cerca de llegar a su destino, el avión chocó con la copa de los árboles de una colina y completó, y completo terminó por estrellarse. Después murieron 37 jugadores. La selección de Zambia de fútbol en 1993, buena parte del seleccionado de Zambia, pereció cuando su nave que debía llegar a Senegal para un partido de eliminatorio mundialista, se precipitó en el océano Atlántico. Y en 1987, Alianza de Lima regresaba de jugar un partido de la liga peruana. Cuando regresaban a Lima, la aeronave perdió el control y se estrelló en el mar, no hubo sobrevivientes. En 1972, un avión que transportaba al equipo Older Christians Club, un equipo de rugby, se estrelló en los Andes chilenos, los jugadores que sobrevivieron, enfrentaron el crudo clima de la montaña y tuvieron que recurrir al canibalismo, para mantenerse con vida. Hubo 29 muertos, hubo también sobrevivientes en una de las tragedias que más se recuerda en el deporte. Bueno, el torino, el grande torino, regresaba de un partido amistoso en Portugal. Al llegar a Turín, el mal clima provocó que el avión se estrellara en la basílica del Monte Superga. Murieron 18 jugadores. Y en el primer lugar, el Manchester United en 1958, en uno de los accidentes que más se conocen, los Red Devils, volvían a Inglaterra tras jugar un partido de la vieja Copa de Campeones de Europa en Belgrado. El avión que hizo para Den Múnich falló en ganar altura y se estrelló. Murieron 8 jugadores. Entre los sobrevivientes estaba Bobby Charlton. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!